Ven a acodearte con las estrellas, la diversión y la cultura en la feria más espectacular, la más grande, una verdadera feria de altura, con eventos únicos como pista de hielo, go-kart, exposición Pueblos Mágicos, espectáculos infantiles, lucha libre, corrida de toros y conciertos con los artistas del momento, no te la pierdas, del 11 de abril al 11 de mayo, Feria de Puebla, como nunca, como ninguna. Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Puebla, juntos hacemos más. Todos somos Protección Civil. Se le comunica a la ciudadanía en general que evite hacer quema de pastizales y fogatas en zonas boscosas, esto con la finalidad de evitar futuros incendios forestales y proteger la flora y la fauna de nuestra región. Asimismo, se les avisa que la Unidad de Protección Civil Municipal del Carmen Tequesquitla estará monitoreando continuamente en todo el territorio del municipio y sus comunidades, y al encontrar alguna persona que esté realizando las actividades antes mencionadas, se pondrá a disposición de las autoridades correspondientes. Aplausos 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 ¡Vamos! ¡Hay dos! ¡Hay dos! ¡Aquí vos! Aplejo de montaje Y bonito lanzamiento Corredores en las esquinas Bien, levantamiento Y... 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 y apoyando también fuertemente a la Liga de Bajón, pues le vamos a dar los micrófonos al presidente para que les dé unas palabras, trae regalos para los juradores. Bueno, los dejo con el señor presidente. Buenas tardes a todos, muchas gracias por habernos invitado en esta ocasión. Me da gusto que la gente de Oriental y las áreas que están con los brazos alrededor, aunque no sean municipios de Oriental, en este caso el municipio del Carmen, que sean bienvenidos y todo sea con la finalidad de fomentar el deporte en las diferentes áreas. Fútbol, básquet, en este caso el favorito de todo el mundo, como es el béisbol. Me da gusto que no se muera la inquietud por fomentar este tipo de deportes. Aquí veo con mucho gusto a mucha gente que tiene mucho tiempo de practicar el béisbol y que a pesar de que no lo practican, aquí están en este momento con los espectadores. Me da mucho gusto y bienvenidos que todos tengan todavía la oportunidad de estar disfrutando de estos equipos y de estos partidos. En este momento están ustedes viendo el partido entre el Carmen Tequesquimla y una colonia que corresponde a nuestro municipio que es Miravalles. Ambos equipos les deseamos lo mejor y nuevamente muchas felicidades por practicar el deporte. que ganen mejor, bienvenidos a Viental y enhorabuena. Gracias. Bueno, ya escuché ya las palabras del señor Presidente 2, que ha usado su número 6. Ahí, ahí en el corrido están entregando los regalos que van a darle a los mejores jugadores. Tres. El que mejor haga la trapa, el mejor tomó, el mejor picheo. Ahorita, vale. Hay tres regalos, hay un guante. Gracias. Hasta luego. Ahorita, vale. Bueno, pues ahí estuvieron las imágenes precisamente de la final de béisbol de Oriental contra el Carmen Tequesquimla, perdón, donde ahí el presidente de Oriental, el doctor Leopoldo Barrón Salazar, estuvo dando los premios a estos dos equipos que estuvieron en la contienda de la gran final. Así que, bueno, ahora vamos a continuar con la información del Estado. Y es, actívate por Puebla, reitero la piedra del nodo de educación, el doctor Rafael Moreno Valle. La educación no podía ni puede ser patrimonio de unos cuantos. La educación es el patrimonio de cada persona, de cada familia, de la sociedad en su conjunto. La sed de Puebla ha reconocido plenamente esta demanda y así fue como desde el 10 de octubre de 2011, el otrora secretario de Educación Pública Luis Maldonado Venegas, en conjunción con este esfuerzo social, colocaron esta piedra del reto para simbolizar el mutuo compromiso que tenemos la sociedad y todos los educadores para nutrir al sistema educativo de propuestas innovadoras hacia la búsqueda de nuevos estándares en la materia. La sociedad del conocimiento de la aldea global y la competitividad nos exigen nuevos insumos, pero también mejores resultados a la vez que van surgiendo nuevos retos. Y es así como hemos incorporado a la sociedad civil, representados en el Consejo Orientador de Actívate por Puebla, a los empresarios, a las universidades y a las organizaciones no gubernamentales para establecer retos e inspirar ideas en pro de la calidad educativa. Es así como hemos podido establecer una nueva ley de educación superior que permite evaluar y acreditar y certificar los estudios de este nivel bajo criterios internacionales. Es así como hemos estado avanzando en las leyes y reglamentación secundaria de la reforma educativa. Es así como hemos logrado movilizar a la sociedad para proponer en los foros nacionales de consulta para la revisión del modelo educativo, cómo lograr mejores desempeños en los estudiantes. Y es así también como hemos contado con la participación de los maestros innovadores y propositivos para sumarse a la exigencia de la calidad educativa. Hoy, como pudiéramos decir popularmente, vamos a quitarnos esta piedra del zapato, que era la voz y exigencia de la sociedad para participar en la educación. Porque hemos logrado que sus propuestas se sumen al corpus de saberes y deberes educativos. Porque hemos asumido conjuntamente el compromiso de velar por esta noble actividad, que no es patrimonio ni monopolio de unos cuantos, sino de todos los mexicanos que diariamente buscan solventar sus necesidades educativas. Y como lo ha reiterado constantemente nuestro gobernador, Rafael Moreno Valle, vamos por más, mucho más. Con las aportaciones y compromisos de la sociedad, de la mano e índice de sus propuestas, transformaremos la educación, transformaremos a la sociedad y transformaremos a Puebla. Continuando con la información estatal, Rafael Moreno Valle y Marta Erika Alonso entregan 82 unidades de transporte adaptado para personas con discapacidad a municipios. Ahí lo veíamos oriental y libres también fueron unos de los beneficiados en la entrega de estas unidades de transporte. Por ello, los invito a que juntos podamos transformar sus municipios y nuestra entidad. Les reitero el apoyo del gobierno del Estado. Así como hoy a través del sistema DIF estamos entregando 82 unidades adaptadas para que puedan trasladar a las personas con discapacidad. Y lo hacemos como un reconocimiento a aquellos municipios que han hecho inversiones, que se han preocupado por atender a las personas con discapacidad. Ojalá y esto sirva como estímulo para otros municipios que aún no tienen sus unidades de rehabilitación o sus CRIS para que ellos también puedan invertir. Mi esposa Marta Erika ha estado ofreciendo equipar las unidades básicas de rehabilitación que se quieran construir y por supuesto está abierto el programa. Sabemos, presidentas de los DIF municipales, que en algunos casos tienen juntas auxiliares muy grandes, tal vez incluso con más habitantes que la cabecera municipal y por supuesto que sepan que cuentan con el gobierno del Estado. Yo tengo la convicción de que juntos podemos lograr mucho más que cada quien por su lado. El gobierno de Puebla y Cruz Roja impulsarán mecanismos para mejorar los servicios médicos. Tenemos pendiente en San Martín Texmeluca el terminar la clínica. Le voy a instruir al secretario de Salud, Roberto Rivero, que busque si a través de ese convenio que habíamos planteado, ahora que Puebla como delegación ha cumplido con su labor, con la meta que le habíamos fijado, se puede llevar a cabo este convenio en beneficio de los ciudadanos. José Manuel Cervantes, el Consejo Directivo de la Cruz Roja, sin duda han demostrado honestidad, eficiencia, pero sobre todo han demostrado un gran compromiso social. Las 9 de la noche con 29 minutos y bueno, ahora el gobierno del Estado impartirá talleres de capacitación cultural en municipios del Estado. Como parte de las actividades que realiza la Dirección de Desarrollo Regional del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Estado de Puebla, en próximas fechas se realizarán cuatro talleres de capacitación dirigidos a responsables de casas de cultura, regidores de educación, promotores y asociaciones culturales de las zonas norte, nororiental, mixteca y angelópolis, valletlizcayot, izúcar y mixteca del Estado, durante los meses de abril, mayo y junio, con el objetivo de que puedan desarrollar habilidades que les permitan poner en marcha las acciones en pro del desarrollo cultural de cada región. El primer taller se impartirá en este mes de abril, será titulado Proyectos y Gestión de Recursos, el cual se ofrecerá el 1 y el 2 de abril en Jicotepec de Juárez, el 3 y el 4 de abril en Coetzalán del Progreso, el 8 y 9 en Izúcar de Matamoros y el 10 y 11 de abril en Tehuacán, Puebla. El segundo taller que se impartirá será en el mes de mayo y estará enfocado a la organización de eventos y gestión. Las fechas en las que se impartirá serán 6 y 7 de mayo en Jicotepec de Juárez, 8 y 9 en Coetzalán del Progreso, 20 y 21 de mayo en Izúcar de Matamoros, 22 y 23 del mismo mes en Tehuacán. En los meses de mayo y junio se impartirá un tercer taller titulado Patrimonio Cultural Local y Turismo Cultural. Las fechas y sedes son 27 y 28 de mayo en Jicotepec de Juárez, 29 y 30 de mayo en Coetzalán del Progreso, 2 y 3 de junio en Izúcar de Matamoros y 4 y 5 de junio en Tehuacán. El último taller se impartirá en el mes de junio será a microempresas culturales, teniendo como sede el 9 y 10 a Jicotepec de Juárez, el 11 y 12 de junio a Coetzalán del Progreso, 17 y 18 de junio a Izúcar de Matamoros y el 19 y 20 de junio a Tehuacán. Mayores informes al correo electrónico marianoramírez-08 arroba yahoo.com.mx La Paz de Matamoros ¡Gracias! Continuando con la información del Estado, el gobierno transforma a Puebla con educación, son las nuevas generaciones las que marcarán la diferencia, así lo indicó Rafael Moreno Valle. ¿Qué es la educación de calidad para nuestros hijos? Yo quiero decirles que hubo en todo el Estado de Puebla la disposición de los maestros y maestras de llevar a cabo la prueba y estoy seguro que como ha sido en los primeros tres años de mi gobierno, también en la próxima evaluación que se acaba de llevar a cabo saldremos con excelentes resultados. Esta es la forma en la cual todos estamos trabajando unidos y comprometidos por una causa común que es el progreso y el desarrollo de Puebla. En el CENDI tenemos esquemas de estimulación temprana, hay un centro de cómputo adaptado para los pequeños. Este proyecto tiene, por ejemplo, cámaras para que en un sitio podamos estar observando simultáneamente todo lo que ocurre. Quiero decirles que tuvo una inversión de 11 millones 275 mil pesos. Muy noble, todos queremos educación de calidad para nuestros hijos. Sin embargo, para poder lograr ese objetivo común también es necesario que participemos cada uno de los actores políticos y sociales en esta cruzada. Y por ello ha habido toda la disposición del señor secretario general de revisar no sólo el marco legal, sino también de poder buscar la forma de lograr la calidad educativa. El gobierno estatal inventiendo en infraestructura, en equipamiento. El secretario pidiéndole a los maestros y maestras que se capaciten porque en la medida en que ellos aprendan más podrán enseñar mejor. Y un ejemplo se dio hace un par de días en donde se llevó a cabo la prueba enlace para educación media superior y quiero decirles que hubo en todo el estado de Puebla, que ustedes saben no es un estado pequeño, la disposición de los maestros y maestras de llevar a cabo la prueba. Y estoy seguro que como ha sido en los primeros tres años de mi gobierno, también en la próxima evaluación que se acaba de llevar a cabo saldremos con excelentes resultados. Muchísimas gracias. Esta es la forma en la cual todos estamos trabajando unidos y comprometidos por una causa común que es el progreso y el desarrollo de Puebla. Y para mí la transformación comienza con las nuevas generaciones y el poder brindarles un espacio a los pequeños de Xostra, independientemente de su condición social, no importa si su padre o su abuelo es campesino o es obrero o es empresario. Lo importante es que es poblano y que va a tener la oportunidad de salir adelante. Para mí esa es la más grande satisfacción que puede tener un servidor público. Por último, todos los poblanos vamos a contribuir a ser de la UAP la mejor universidad del país. Así también lo indicó Rafael Moreno Valle. Celebro que este documento tan importante para determinar la visión de esta universidad sea producto del trabajo de todos. Que se haya escuchado la voz de la comunidad universitaria y que juntos hayan determinado cuál es la mejor manera de poder construir la mejor universidad del país. Esa meta que se han fijado y que por supuesto todos los poblanos haremos lo que nos corresponda para que se pueda cumplir. Que se mantenga una visión social como un eje prioritario de esta universidad. Debemos garantizar que la educación se ponga al servicio de Puebla y de los poblanos. La educación se ponga al servicio de Puebla y de los poblanos. Gracias a la parte final de este noticiero. Pues ya con esto concluimos la información por el día de hoy. El día de mañana en punto de las ocho y media de la noche estaremos nuevamente con usted. Por supuesto darle respuesta a este mensaje de texto que nos llegó. Gracias a la ciudadanía por enviarnos sus mensajes de texto. Y informarles que el evento del 27 de marzo ya pasó el día viernes. Ya estuvo por ahí pasando. Así que bueno pues ya lo pasamos. Y bueno ya nos vamos a pasar a retirar. Nos vemos el día de mañana con otra emisión de este espacio informativo en Notivision. Ahora sí nos despedimos a nombre del teólogo Edmundo Vázquez Mozo. Su servidor y amiga Refugio Sánchez se despide de ustedes. Y nos vemos en la próxima emisión a través de este espacio informativo. Instrumentos Musicales Estudio 455 Con lo mejor de audio, iluminación y electrónica. ¡Presento! ¡Suscríbete! 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 Como nunca, como ninguna Gobierno del Estado y Ayuntamiento de Puebla Juntos hacemos más